Buenas noches, es jueves Buenas noches, tiene coreano y no se puede hacer mejor que con Ji Chan-wook Yo lo siento mucho, pero yo creo que la preferencia ya es tan clara Buenas noches a todos en el chat Buenas noches, Joana, para ti buenas tardes Cuéntanos un poquito, ¿te ha encantado Fabriker City o te ha encantado Fabriker City? Buenas tardes, una apreciación bastante subjetiva Que no se diga que aquí cada quien tiene su rey o su reina y lo defendemos a capa y espada Porque esto es de amores, así es sencillo No nos vamos a esconder Me gustó, me parece una película interesante Creo que uno no se debe dejar llevar con lo primero que ve en la película Y pensar que es solamente un estilo de cáncer con demasiada violencia Esto no es para mí, yo mejor no la sigo No va a tener mayor desarrollo Sino por el contrario, como meterse en la historia Y dejarse llevar, dejarse llevar y dejarse sorprender Por los giros de guión Por los personajes, sobre todo por esos personajes como tan cambiantes Y por una que otra sorpresita que van dando a lo largo del desarrollo de la película Destriparemos la película segundo a segundo Y escena por escena porque tiene muchísimo Que destacar Pero sobre todo Algo que me fascinó a mí, nada más ver la peli Y ir a buscar información sobre ella Porque somos así, así de especialicas Así vamos a la película y buscamos información sobre ella Fue el director O sea, el director es el mismo señor que el de Welcome to Dogmagol Y cuando yo vi la peli Fabricare City, la vi después de Welcome to Dogmagol Yo decía Tío, sí que las dos me encantan Me encantan O sea, este señor puede decirse Que no he visto la de No Comment, que es del 2002, no la he visto No Que solo tiene tres pelis No Comment, del 2002 Welcome to Dogmagol, del 2005 Y la de Fabricare City, del 2017 Por favor, que este señor haga algo ya de nuevo O sea, sé que me va a gustar Increíble Si no habéis visto Welcome to Dogmagol Tenéis que verla Porque es probablemente de las mejores películas Entre divertida, emotiva Con mucha acción Que hemos visto aquí de lejos Sí, entre las varias críticas que leí sobre Fabricare City Fue justamente eso Que estaban esperando con ansias Una vuelta de ese director Por el puntazo que había sido Welcome to Dogmagol en su momento Porque es una historia Digámoslo así, bélica Ambientada como en esta guerra de Corea Obviamente es un tema que toca muy de fondo A esa sociedad Pero este director lo hace Con un estilo cómico Sin dejar de lado el drama Entonces poner un soldado norcoreano Con un soldado surcoreano En una aldea remota Que ni siquiera saben que están en guerra Se desarrolla una serie De historias absolutamente precesas Con una fotografía estupenda Nada similar a lo que vemos en Fabricare City O sea, son dos polos opuestos Así que son dos propuestas muy diferentes Para disfrutar Y sí, es uno de los grandes referentes Del cine coreano Que hay que ver sí o sí Además porque el reparto también De esa película es una maravilla Bueno, el reparto de esta No se queda corto tampoco Es decir, aquí sale poquita gente Sale poquita cosa, podríamos decir Porque no hay tantos actores Involucrados en la trama realmente Pero bueno Dishan Wok Que aquí lo adoramos Pero On Yun-se Por favor ¿Se puede tener papel? Que este señor No nos encante todo lo que hace O sea, aparte de hacer Millones Millones de apariciones En 200.000 cosas A este hombre lo hemos visto Yo lo he visto en Dramaland Yo creo que en casi todo lo que he visto Yo he visto más de 100 dramas ya Este señor sale en La Camellia Sale en Good Detective Sale en It's Okay Sale en Jiri-san Sale en The Good Detective En la parte 2 Va a salir en Sweet Home Sale en Little Woman Que la vamos a ver en dos semanas No sé En todo En todo Y siempre 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 Nos gusta Pero yo como en esta película Me pasa como con Jichan Wok A mí siempre me gustan Son dos actores que están bien siempre Ahora Coge Fabricated City Y parece que Le han dado un plus De interpretación A los dos Es increíble En esta Jichan Wok Para mí es la mejor interpretación Que yo le he visto Ya sea en drama O en película Me encanta Porque tiene una gran variedad Tiene un arco interpretativo tremendo Y On Yousef Que ya nos gusta mucho En It's Okay Y creo que hace un papelazo tremendo Y en The Good Detective Pasa exactamente igual Aquí Este señor de villano Es otra liga Si es que Él tiene como esa facilidad De poder interpretar Cualquier tipo de personaje De lo cómico A lo dramático Como decía Lo habíamos visto En It's Okay No vi Okay Que todo el mundo Por encima Los protagonistas Resaltó Fue la interpretación De él Pero también Cuando hace Digámoslo así De villano Yo lo vi junto A Nath Gon Min En Hot Steed League Y es bastante odioso Se hace odiar De una forma Bastante alta Y también Estaba en este En un lugar En tu corazón Que se llama así En español Que es con la pareja Secundaria de Goblin La Parca Y la misma chica Y ahí tiene un personaje Más cómico Es como el dueño Del buffet El enamorado De esta actriz Entonces ahí lo hace Uno ahí reír bastante Acá me sorprendió Es también Por el cambio Que tiene Y le dan La posibilidad De en un solo personaje Y en una sola producción Poder interpretar Diferentes facetas Entonces uno como que Al inicio Lo odia Pero después Ve un cierto respaldo A ese personaje Entonces le va tomando Como aprecio Cariño Piensa que es como Un poco tonto Como un poco retraído Que puede tener Un problema de personalidad Pero al final Se da uno cuenta Que es un desgraciado Con D mayúscula Y eso sorprende bastante Es lo que más me gusta Y creo que El ver a este actor Es como un referente De Así Si el resto De la producción No me llame Tanto la atención Sé que voy a poder Disfrutar el personaje Que él me presente Hay actores Que nos pasa Es decir Sabes que es Sinónimo de bueno De calidad Al menos De calidad interpretativa Y con eso Se puede sacar Para adelante Una película Ciertamente Porque quedándote Quedándote solo Con eso Ya eres capaz De rascar Bastante más Información Y otra cosa Que yo no sabía Hasta que la vi Claro Luego dije Las chicas Esas son las chicas De mis grani Se puede hacer papel Más distinto En solo tres años O eres Mis grani Cantando Y cantas como una diosa Y tienes un papel Súper mega divertido O eres una persona Súper retraída Que se harta De pegar tiros En un videojuego Y que es un genio De la computación Y de la programación O sea Me ha encantado El personaje De estas chicas Me gustó mucho Mis grani Ya sabéis que a mí Mis grani Me pilló Me pilló Me pilló Debajo Y me superó Totalmente Fue muy divertida Muy entretenida Y aquí Sinónimo Está Genial también Porque está Verdaderamente comedida Y es que está Con la cara Velada Casi siempre por el pelo Y tiene ese Retraimiento Tan grande Que a excepción De un par de escenas Muy cómicas Que ahora comentaremos No parece ella Increíble Sí la verdad En comparación Con mi grani Que es una película Tan colorida Donde ella Como que todo el tiempo Está cantando Y es alegre Y hace bromas Y lo hace uno reír tanto Pero acá el personaje Que ella maneja Es bastante dramático Porque es un genio La computadora Pero es una persona Muy retraída Al punto de Que solo puede lograr Comunicación Con el otro A través del teléfono O sea Es tala inseguridad Que tiene Que solamente Puede comunicarse Con una persona Si la tenga A menos de medio metro Si le está hablando Por un celular Porque su vida También como que Gira en torno Mucho al videojuego Y la comunidad Que cree Y en la que se siente Recibida La aceptada La que siente calidez Es una comunidad Que está a través De una pantalla Que ya en un momento Tienen que romper Ese dinamismo Para poder ayudar Al protagonista Y tienen que Obligatoriamente Conocerse E interactuar Y ella Si genera Esa calidez Porque siempre Como los protege Siempre hemos dicho Que el comer En grupo Es un sinónimo Total De amistad Y de calidez Si ella siempre Está como brindándoles Comida Y es en torno A esa mesa En que les va Como generando Más empatía Pero obviamente Lo que más Aporta a ella Es ese conocimiento Basto De todo lo que son Los sistemas Y de cómo Nuestra información Y me parece a mí Como una crítica De cierto modo De la película Todo lo tenemos allí Todo está en las redes Cualquiera que tenga Un buen acceso Un buen conocimiento De cómo manejarlo Más o menos Puede escultar Toda nuestra vida Y eso también Me gustó mucho De la película Puede tergiversarlo Tú puedes ser La persona más buena Del mundo Y ponerte como El villano Puedes ser La persona más mala Del mundo Y ponerte como El ángel salvador Solo con mover Ciertas líneas Cierta información Y saber Dónde Dónde poner Cada datico Sí, es que Vamos a hablar Más adelante De manipulación mediática Y en este caso De la información Como se da A día de hoy Como lo vivimos Pero antes Yuki Muchísimas gracias Por esa Suscripción Que le ha regalado A Formifly Yuki lleva con nosotros Desde siempre Para siempre Va a estar aquí Con nosotros Porque si se va Si se va de aquí Pues me voy y la busco Para que vuelva a entrar Así que Muchísimas gracias Que seguro Que disfrutamos muchísimo Mira Miriam Porque sabes que Ella también le haría lo mismo Miriam Así que Tampoco te escondas mucho Que no sé bien Bien Donde vivís Pero O encontraría No puedo asegurarlo Hablamos de la película Y de su sinopsis Y de su sinopsis Y no es nada Lo que lees Con lo que luego ves Es de estas películas Que te engañan por completo Y que es mejor Decir Va Voy a ver esta peli Y la voy a disfrutar Y que sea lo que tenga que ser Que hace tiras de tiro Que de llorar De llorar de lo que tenga que ser Y la verdad Es que Tiene un poco Tiene un poco de todo Realmente Porque Eso que estábamos hablando De Sí sé tu dirección No lo voy a decir por aquí Pero sí sé tu dirección Porque te envía alguna cosilla Por eso digo Mira la encontraría Tengo ahí mi tajata guarda Realmente Estamos hablando De un problema Social Porque en un principio Vemos como este joven A un joven desempleado Que no sabe muy bien Cómo gestionar Su futuro Y conforme avanza la película Nos damos cuenta De que Cada persona Que ha sido engañada Y que ha sido Culpabilizada Por esa red Que lo que hace es Pues violar totalmente La intimidad de las personas Recaudar O sea perdón Recabar datos Y utilizarlos Explotarlos Para culpabilizarlos Por un crimen Que no han cometido Son desempleados Es increíble Hay un momento En el que lo dicen Y entonces te suena Y dices tú Hostia Es que Están utilizando algo Que socialmente Está denostado Tanto en Corea del Sur Como en cualquier Otro país En el que nos encontremos Y se aprovechan Y se victimiza También Ese tipo de situación Social y económica Y la película Es que tiene Muchos matices Muchísimo Si es de cómo Este joven Que era Un deportista De élite Que había triunfado En algún momento Tiene un quiebre Tiene una mala pasada Como le puede suceder A cualquier ser humano Pero por el hecho De estar En ese ojo público De ser alguien Reconocido Y seguido Que tiene que Más o menos Portarse perfectamente Todos los días Y cada segundo De su vida Con un traspié Se le viene abajo Todo Y no sabe Cómo manejarlo Entonces Ese fracaso Lo lleva A meterse demasiado En los videojuegos Y a no poder Hacer otra cosa Con su vida Y se vuelve Muy bueno En esos videojuegos Al punto de ser Como el jefe Del grupo Y el que siempre Se sacrifica Para que todas Las misiones En ese videojuego Sean exitosas Pero en su vida real Es un fracaso total Y eso lo hemos visto En la vida real Hay mucha gente Que está detrás De esas pantallas Que tienen vidas Acabadas Pero delante De las pantallas Son como lo más De esos videojuegos Y de esos grupos Y por eso mismo Se meten Tan de lleno En ese tipo De situaciones Porque allí Si pueden triunfar Porque allí Son reconocidos Porque allí No son señalados No son criticados No sufren de bullying No sufren de acoso Y hemos visto Como tantos muchachos Y tantos jóvenes Terminan ya Al punto de encerrarse En sus habitaciones Años De no salir De no interactuar Ni siquiera Con sus familias De hacerlo todo Dentro de su alcoba Porque no pueden Gestionar El estar afuera Acá Aparte de poner Eso de presente Ponen también Cómo buscan gente Que sea Débil En esa situación Que no tengan Mucho respaldo Por ejemplo Él A nivel de familia Solamente tenía Su mamá A nivel de amigos Pues no vemos a nadie Entonces era una persona Débil Un objetivo débil Que podría ser Como tumbado O usado Por las élites O por los fuertes Para aprovecharse Y por el que nadie Más o menos Intervendría O por el que nadie Pelearía Al momento De pasarle algo Y además Es que si nos vamos Ya a Un poco A romper la película A fragmentarla En cómo va ocurriendo La trama Y cómo va ocurriendo La acción Está el guión Está verdaderamente Inteligente En ese aspecto Porque Si ciertamente A lo mejor A lo que sería A nivel de diálogo No es la película Más inteligente Del mundo Me refiero Porque es verdad Que las conversaciones Los diálogos Pues no son Nada del otro mundo No son conversaciones Filosóficas De una gran profundidad Por así decirlo Porque yo creo Que el 40% De las son insultos Y ruidos De guerra De batalla Como quien diría De pelea Si es cierto Que tiene un principio Que es totalmente disonante Con el resto de la trama Como habíamos mencionado Y ese Principio de película Que bien podría ser El cierre más épico De la película del año Porque es que empieza Que dices Dios Como sea toda la película así Madre mía Ni los soldados Te vengas Si no Es que voy a estar Arribísima toda la película Y claro Obviamente eso Cuando se le ve Con los cascos puestos Dices Me cago en todo En serio De verdad Si te ha quedado La escena Te ha quedado La escena Divina Te ha quedado El desactivar La bomba divina Y claro Te viene abajo Igual que se viene abajo El protagonista Pero Esa entrada de videojuego Es básica Para comprender Tanto las relaciones sociales Que luego se generan A lo largo de la trama Y que tenga sentido Que ocurra lo que ocurre Y también la parte Salvadora de la cinta Es decir Aquí lo que se nos presenta Es A través Incluso de un videojuego El verdadero yo Del protagonista Un protagonista Al que no tienes tiempo Para conocer Cuando lo han echado A los lobos Con ese acoso mediático Que comentábamos Con un juicio sin garantía En el que se conoce Su rostro La información La información llega Velada Totalmente Fragmentada Y ya sabemos Cómo funcionan Los medios de comunicación Y el acoso Y derribo Que suponen Sobre todo También los netizens Y Corea para esto Corea del Sur Pues es criminal Nunca mejor dicho Esa primera Primera parte Del videojuego Sin saber Que es un videojuego Por supuesto Yo me sentía Como en la película Hollywood Más típica Del comando élite Que está en una misión En la que todo Puede salir muy mal Y tiene el líder Que aboga por todos Yo me sentía En una película Gringa Muy gringa Y eso me sorprendía Porque yo decía Ok Es que Jishan Wuxi Tiene muy buen registro Para ser un personaje físico Él lo sabe hacer muy bien Sabe manejar muy bien Estos personajes de acción Al momento que se va moviendo La película Tú vas como encontrando La unión de grupo Vas entendiendo Con los diálogos Que es un grupo Que ha jugado anteriormente Y que toda la responsabilidad Como que siempre recae En el jefe Que es el que encuentra La salida a la misión Y aun cuando se tenga Que sacrificar Pues bueno Saca adelante a su grupo Y por eso mismo El grupo lo respalda tanto Y con esa primera Si tú lo tienes muy en cuenta Después de que pasa El trasfondo O todo el desarrollo De la cárcel Es como te das cuenta De por qué gente Que siempre ha estado Detrás de un computador Decide romper esa línea Salirse de esa protección Que le brinda una pantalla E irse a la vida real A ponerse A exponerse Y ayudar a alguien Que pues A la hora la verdad Es un completo desconocido Que pues si le pasa Algo bueno o malo Sintiéndolo en el alma Pero pues No eres cercano a mí Sin embargo Tal ha sido esa conexión Que han tenido Que por eso mismo Logran romper un poco Solamente Esta unión virtual Para llevarla Hacia la realidad A mí Yo creo que Una de las cosas Que más me gustan De la película Es ver eso Porque a mí Eso me ha pasado En la realidad Y de hecho Aquí qué De azul pero de piña Y a Fons Los conocéis Y yo los conocí Los conocí así A través de una pantalla Y en un momento dado Decir Pues voy a verlo Y plantarme E ir a verlo Entonces realmente Es interesante ver ¿No? Cómo funcionan Las relaciones sociales Y humanas A día de hoy En la actualidad Porque claro Este tipo de relaciones No se entienden Fuera del contexto En el que vivimos En la actualidad Y me gustó mucho El verlo Porque yo sí que considero Y hay gente Que podría pensar Si no lo ha vivido Si no le ha pasado Qué falso Nadie nunca iría ¿No? Y para mí Es una realidad Pues tan clara Como yo sí A donde hiciese falta Porque me ha pasado Porque sí he tenido Ese vínculo Esa conexión Incluso con alguien Sin saber Quién había detrás Yo sabía que había Un orco Un enano O un elfo Detrás de Aria Y había alguien detrás Pero no sabía Quién era muy bien Hasta que te animas ¿No? A descubrir A quién hay más allá De la pantalla Entonces esa parte Me gustó muchísimo La forma y la intensidad Con la que arranca Es tremenda Y por supuesto El cambio De 360 grados Que pega a la película Cuando lo meten en prisión Lo lanzan a prisión Y lo que tú Pasas de tener Es un capitán de equipo Como un demonio de grande Que salta Que dispara Que se destruye Por su equipo A un chiquillo roto En prisión Y a una madre Rota fuera de prisión Porque es que De repente Se acaba la ilusión Por completo Y lo que tienes es Golpes Dolor Más golpes Y más dolor Este muchacho Aguanta Carros y carretas Totalmente Sí, a mí me sorprendía Bastante Era la rapidez En la consecución De todas las pruebas Y de la legalización De captura Y de juicio Y de todo O sea En menos de nada Si así fueran Todas las investigaciones Más o menos No tendríamos Mayor trabajo En las fiscalías Entonces Todo ese movimiento Tan acelerado De cómo llegan A meterlo ya En una cárcel Con una Condena tan grande Pues sí fue como Muy rápido Muy rápido Muy rápido No en el sentido malo Sino en el sentido De ver cómo funciona Esa sociedad Y de la presión Que se ejerce Sobre alguien Que se despierta Y su realidad Cambia totalmente Muy para mal Ya cuando se ve Metido en esa cárcel Y tiene que enfrentarse Con lo que hemos visto En tantos otros dramas O en tantas otras películas Y son como las mafias El grupo del poderoso El grupo del no sé qué El grupo del no sé cuántas Entonces vayan a coger Al niño nuevo Y a ver Qué tanto mangoneo Le podemos hacer Y más o menos A volverlo como otra Especie de títere Y de peón De este grupo Y de cómo aprende A defenderse En la cárcel Entonces El entrenamiento físico Que tuvo En el deporte Que ejercía Pues sí le ayudó Para defenderse Físicamente De los ataques Pero no tenía El entrenamiento mental Para poder soportar Lo que allí estaba viendo Y lo que allí Comenzó a vivir Y el personaje De este De este Madón Que lo ponen Como el jefe De la pandilla De la historia Y acá Me sorprendió Aún más Porque es el malo Malo tatuado De golpear De insultar Y me gustó también Ver a un actor Que no había visto En ese tipo de personaje Con esa maldua Hacer lo que estaba Haciendo en esta En esta historia Entonces es Era por lo que decía En un inicio De cuando uno ve El tramo De la cárcel No pensar Que se va a quedar ahí Y salirse de la historia De la película Y decir Esto es demasiado Para mí Yo con este nivel De violencia No aguanto Si todas las dos horas Van a ser así Y de él Tratando de soportar Como que no No voy a poder Con esto Yo mejor me Me cambio Y salgo de acá Es como seguir adelante Y dejarse sorprender Por lo Por lo demás Que viene Que es Aún Una montaña rusa Un poco más Más empinada Sí Son muchas subidas Y unas bajadas Larguísimas Lo verdad es que La película Es continuamente eso Porque es Lo comentaba Y aquí por el chat Esa escena En la que Bueno Ya llega El personaje Llega a un punto De no retorno En el que Intenta ya Suicidarse Porque no consigue Aguantar ya Ni un poco más Es que hay una escena Literalmente A bocaos Para quitarse la vida Es decir Hay ya Un límite Sobrepasado Ahí Que se ve Que se ve modificado Con entrante Y con saliente Porque va la madre A visitarlo Porque hay esperanza Pero esa esperanza Se desvanece por completo Cuando la madre muere Y ya ni siquiera Puede asistir A su entierro Y claro Son como puntos De quiebre Pero también De palancas de acción Porque El decir Yo prometí Algo Y necesito cumplirlo Porque eso es lo único Que voy a poder hacer Es el único legado Por así decirlo Que voy a poder Dejar Eso nos deja La secuencia de acción Que hay en el patio Antes de que se escape Cuando ya han pegado Las palizas de muerte Esa escena de acción Es increíble Y este año Hemos visto Unas pocas de estas Porque hemos visto La Big Mouse Y hemos visto Insider Y llevamos unas pocas De estas escenas Y esta Y esta concretamente Tiene un nivel De verismo Tremendo Porque se ve A los guardias Destrozados en el patio Se ve En las También Algo que no veíamos Y que no solemos ver En los dramas No entiendo yo muy bien El por qué Aquí sí que hay Una humanidad Dentro de las De las personas Que trabajan En el sistema penitenciario Porque aquí El jefe de prisión No reconoce A este muchacho Como un asesino Como el asesino Que le han vendido Que es Por su comportamiento Por cómo lo te dan El resto de De prisioneros Es decir Que hay como Una madurez Y una empatía Y una tridimensionalidad En los personajes Incluso en los secundarios Que la película A pesar de tener Pocos personajes Pues cuida bastante Cuida bastante bien Porque realmente El señor de la cárcel Podría haber hecho así Y pasar olímpicamente Pero luego es clave También En que se vaya Porque hay un momento En el que es decisivo Que ese personaje Empatice con el protagonista Y diga Bueno Que sea lo que tenga que hacer Aquí me quedo Es bastante interesante Afortunadamente La entrada De ese personaje Es el señor Que de cierto modo Lo protege Y encuentra El valor que tiene De un muchacho Que pese a que nunca Estaba en esas condiciones Sabe soportar Y no termina siendo Doblegado Por el grupo más fuerte Sino que por el contrario Soporta De la mejor forma Y como dicen En el chavo Le entrega Como esa plantica Para que de cierto modo Se sane las heridas Y él es el que A uno como espectador Le hace ver Con más claridad Que sabe protegerse De los golpes Puede que no reaccione Tan fuerte Como quien lo está atacando Pero si sabe protegerse Y eso de alguna forma Ese autocuidado Pues le ayuda A mantenerse Y va creciendo En él El orgullo Y va creciendo En él Como las ganas De mantenerse Y de mirar Cómo va a salir adelante Y de soltarse Y de salirse De la cárcel Que no A nivel legal Pues obviamente No es la mejor decisión Uno salirse del sistema Volarse Y comenzar a hacer locuras Afuera Pero tomando en cuenta Que el sistema No lo protegió Ni le dio las garantías Necesarias Pues más o menos Si no me voy en contra No logro nada Me gusta mucho El drama De Doctor Prisoner Que justamente Hace poco Lo colocaron en Netflix Porque se desarrolla En la cárcel Y uno ve Como muchos tipos De personajes En una cárcel Muy compleja Porque en Prison Playbook Vemos una cárcel Más amable Más amigable Más como de comedia Con su punto de drama Pero Doctor Prisoner Si es una cárcel No al nivel De la violencia De Big Mouth O de Insider Pero si también Vemos otros matices Dentro del sistema Penitenciario Y es interesante Poder ver ese drama Y ya en este punto Cuando Toda la secuencia Del patio A mí me parece Muy bien lograda Lo reitero D.C. Chanwood me gusta mucho Es porque Es un personaje O es un actor Mejor que sabe Hacer muy bien Los personajes de acción Aunque a mí me maravilla Cuando hace drama Cuando pone el punto De drama Me parece que Lo que nos ha faltado Es como oportunidades Para verlo Porque relativamente Tiene pocas películas O intervenciones Muy cortas En esas Y tiene relativamente Pocos dramas Si lo comparamos Con otros actores De los que ya hemos hablado Y contemporáneos A su edad Y me gustaría verlo Como en más drama Más drama En acción Ya está más que Puesto sobre la mesa Que es excelente Pero ese punto de drama También a mí me gusta Mucho como es Lo manejo Y acá lo mezcla Muy bien Killer The K2 Lo catapultan Totalmente Porque J.C. Chanwood Es el actor De acción O sea Para mí A la hora de escoger En drama Igual que El otro día Como es que Kan Haneu Donde me lo ponga Porque tiene Una cantidad De prismas Tremendos J.C. Chanwood Para mí Aparte de musical Por la capacidad Vocal que tiene Que es obvia Es que este hombre Unos papeles de acción Que te lo crees Yo me lo creo Todo el rato J.C. Chanwood Para mí Es sinónimo de acción Porque además Lo conocí en The K2 Y luego Vigiler Y totalmente Para mí Yo echo de menos Yo quiero ese K-drama ya de nuevo Cuando vimos La de La última De Weha-Joon Que también tenía Una de acción Con mucha de acción Yo querría algo así De nuevo Porque yo creo Que lo conseguiríamos En el papel Que justo queremos Pero es cierto Que en drama Aquí Hay una cantidad De escenas Por ejemplo La estábamos mencionando Por el chat Que para mí Es casi mi escena Favorita de toda la película Cuando está comiendo Y está llorando Y está llorando a la vez Se te rompe el corazón O sea Es que es capaz De lo muy dramático Verdaderamente Pero no se le ha dado Una oportunidad real En un papel dramático De verdad Porque realmente J.C. Chanwood No tiene algo así Cuando estaba repasando Esta semana Su filmografía Porque me llamaba Bastante la atención Hay una película Que se llama Sleeping Beauty Que es del 2008 Desafortunadamente La encontré Solo con subtítulos En turco Y pues mi turco Está ahorita Muy bajito Pero aún así La vi Porque pues La curiosidad Me gana Y estuve leyendo Solo la película Para poderla entender Más con solo imágenes Son tres historias La verdad Son historias muy duras Porque va de violencia De abuso físico De abuso sexual De abuso psicológico Como enfocadas En mujeres En el En el La migración ilegal Y él tiene La parte de la tercera historia Que es como La más extensa Y va de una mujer China Que migra ilegalmente A Corea A la parte rural De Corea Allí se casa Con un señor Y este señor Abusa de su hija Dejándola embarazada Al mismo tiempo Abusa del hijo Del nieto Que viene a ser Ji Chang Woo Físicamente Le da unas tundas Horribles Y estos dos chicos Pues más o menos Se unen en la desgracia Y obviamente Por ser contemporáneos A nivel de edad Pues comienza Como a tener Una relación más cercana La fotografía Es una maravilla Es de pocos diálogos Y lo que yo leía En las críticas Era que pese A los pocos diálogos La profundidad De las historias Era muy llamativa Y yo decía Bueno del 2008 Hace 12 años Él se ve totalmente bebé Pero es un dramatismo Y una fuerza En ese personaje Que yo decía De verdad que a mí Este hombre Me falta ver Los más películas Porque Tiene una forma De hacer Ese drama Y allí también Se deja golpear O sea que ya El manejo de lo físico Ya le venía Desde hace ratico Lo ha ido perfeccionando Obviamente Pero ya El dejarse gestionar Como en golpes En enfrentamientos Ya lo estaba manejando Desde muy joven Entonces verlo En ese tipo De historia Como tan fuerte Con unos temas Tan complejos Me llamó muchísimo La atención Y volviendo acá A la película En esa escena Del comedor El atarugarse De comida Para sostener Las lágrimas Y no soltarse A llorar Y el como La chica Le pasa Como el agua Para que pueda Digerir un poco La comida Y al mismo tiempo Lo llama Porque no es capaz De darle una frase De aliento Si no es a través De ese celular Y él totalmente destruido Y uno como que piensa De espectador Supongo O yo suponía Que estaba como Recordando un tanto La comida de la mamá Porque él se sorprendió Cuando vio la mesa De una mujer joven Que vive sola Y teniendo tantos Como las casas O las mesas De las familias ¿No? El arroz obviamente Pero también lleno De los backdams Lleno de esos acompañamientos Es una mesa muy familiar Entonces creo que Esa escena Rompe la violencia De la que veníamos Y lo ponía a una A decir como No, este pobre hombre Si es que le están Le están cobrando Todas las que no ha hecho todavía Totalmente Es que La escena O el momento En el que sale de la cárcel Intenta ir al abogado Y se da cuenta Completamente ¿No? De que hay ahí Una nueva traición Esa nueva traición No la gestiona No la puede gestionar Ya es como El mazazo definitivo Que este chiquillo necesitaba Al haber escapado Y creer que Su único aliado Ya no está Y entonces cuando Entra ella en escena Le pone un plato De comida en la mesa Y empiezan A A coexistir En un espacio físico Muy reducido En el que ella Ya se sabe previamente Que no está cómoda Pero Hay una calidez Hay una normalidad Es como que Se conocen previamente Y De hecho Con él Es mucho más cercana Que con el resto Al menos le cuesta Menos trabajo interactuar Y eso se ve El hecho Y los niveles de protección Que hay entre los dos personajes Son muy bonitos Ella lo cuida Igual que a él Lo ha cuidado previamente Aun sin saber Quién es Porque hay un momento Muy cómico De decir Oye, tú eres el señor gordo Del ordenador Claro Es como El señor de la barba Es como se veían Los personajes en el vídeo Fueron Fueron Es como Ah El señor de la barba Es tú Eres tú Con esta piel tan suave Y ese cuerpecillo Tan chico Pues sí Exactamente Entonces Ver cómo se descubren Los personajes Cómo se conocen Cómo comen juntos Hay La escena muy chula Del arroz Cuando mueve el arroz Y le señala directamente La gran La gran vasija Donde guardarlo Y el vínculo Que tiene ese arroz Luego a la trama A la parte final De la acción Que luego lo comentaremos Es bastante chulo Es bastante interesante Y ver cómo interaccionan Los personajes Con un señor muy mayor Que luego entra Y dice tú ¿Qué hace este arquitecto aquí? Que este señor ya es un señor Un chico joven Que podría estar haciendo cualquier cosa Porque es bastante habilidoso Igual que el otro compañero Entonces Es como un conjunto Muy cómico De cada uno De su padre Y de su madre Todos juntos En una misma habitación Luchando por algo Que al final No deja de ser Intentar sacar a la luz Una manipulación mediática Con todas las complejidades Que eso conlleva Entonces claro Es tremendo Lo que ahora se sucede Porque es como que Hemos visto dos películas Distintas O tres películas Incluso Si contamos el principio Exactamente Hemos visto una peli En el principio Hemos visto la peli En prisión Porque es otra historia Totalmente distinta Y vamos a la fuga Y ahora estamos En un eje central Que es la fuga Que dura casi 60 minutos 65 El compendio general Y ahí tenemos Una cantidad de acción Tremenda Hay momentos dramáticos Como comenta De la comida Que es durísimo Y hay momentos Muy cómicos Porque en el momento En el que roban el coche Y ya se introduce La persecución En ese coche Y la pareja Afroamericana Que está allí Que es súper divertida Por favor Que el coche No podían ser Ellos más grandes Y el coche más chico Como en realidad Al policía de carretera Porque obviamente Hablan en inglés Al policía No entienden Ahí como Siga, siga, siga Siga Donde hubiese sido Una pareja coreana Y cogen al pobre Protagonista Entonces todo ese tipo De cosas Como que lo hacen A uno descansar Y como espectador Se agradecen un poco Para respirar De cierto modo Frente a todo el drama Que uno está viendo Y poder como Coger impulso Para lo que sigue Viniendo en la historia Porque La ruptura De las traiciones O el darse cuenta De todos los que Lo han traicionado Y como lo han traicionado Es muy fuerte Porque en un inicio Si se veía Como un abogado Incompetente Que no hacía Mayor cosa En un juicio No alegaba Prácticamente Nada de defensa Y después Es el que Yichang Presume Que ha estado Ayudando a la mamá Así que si la mamá Confió en él Pues yo también Debería poder Confiar en él Y cuando comienza A destapar Todo el tejemaneje Que hace este abogado Y que en una oficina Horrible No parece Nada Confiable Se maneja Pues las redes Mejor que una telaraña Mucho más fuerte Que una telaraña Y que además De eso No resulta Tan tonto O tan inhábil Como pareciera Y es como El gran cerebro Y van descubriendo Poco a poco Poco a poco Todo lo que están Hidrando Pues ahí ya Como que esa ruptura De confianza Lo va Lo va quebrando En una forma Pero también Lo va fortaleciendo Porque de todos modos En situaciones así Poder decir En esta persona Si puedo confiar O no puedo confiar No es tan fácil Como al inicio Cuando él está comiendo De cierto modo Ya ha bajado La guardia Y tiene un tanto De grado de tranquilidad Frente a la chica Pero cuando entran Los demás Y él coge la sartén Porque ya viene De estarse defendiendo 24 horas al día En una cárcel Y acá necesita Hacer lo mismo Y no los conoce Y muy difícilmente Baja la guardia Y él Si, si, si Muchas gracias Muchas gracias Pero yo eso Lo puedo resolver solo Y ellos le seguían insistiendo Y él No, no Yo les agradezco Pero yo lo voy a resolver solo Entonces también Como poder llegar A confiar en alguien No es sencillo En ese tipo de situación O yo creo que En ninguna situación Claro Es que realmente Estás muy expuesto Y ya te la han jugado En contadas ocasiones Y no hace tanto tiempo Entonces está como Muy fresca la traición Como para confiar Mucho en algo Pero es que además El nivel de psicopatía Tanto del señor De la cárcel Que parecía buena persona En todas las demás Dramas en las que lo vimos Pero luego resulta Que en el cine No lo era tanto Y yo sé Que está tremendo Pero que es un psicópata De libro Total y absolutamente Aquí con un nivel De manipulación Extremo Sin empatía A ese nivel A ese nivel de corrupción Estamos llegando Ese nivel de poder Ya tiene Ese personaje ¿No? Aunque es un personaje Que creemos Que está ahí En la sombra Y que realmente Sabemos O pensamos Que es el máximo nivel De maldad Luego entendemos Cuando acaba la película Que no es así Que es un mero Trabajador más ¿No? Pero Y lo cual lo hace Más preocupante todavía Que la película Queda muy abierta Y podrían haber sacado 26 Fabricated City Si hubiesen estado En Estados Unidos Habrían sacado 700 Vamos Y Jason Stahan Habría sido Y Sean Wook Y habrían estado sacando Fabricated City Fabricated City Exactamente Habría todo así De corrido ¿No? Porque da de sí Da de sí la trama Todo lo que uno quiera Es tirar el chicle El engaño La apariencia Es que esta película Es Que no sabes muy bien Qué está pasando En ningún momento Y cuando ya se vuelve O ya se corta ¿No? Esa primera fase De acción En la que Tiene un descanso Y ahora de nuevo Volvemos a esa Es persecución en coche Que comentábamos antes Que además es bastante interesante Cómo consigue el coche Pero mira Que se te rompa ese coche En una persecución Es normal Pero no es algo Que veamos todos los días En una película Esa es la realidad Es que el punto cómico Llega hasta ahí Pero es un punto cómico Dentro de un dramatismo Brutal Porque que eso ocurra Implica Que lo apalen A esta criatura Que le den palo Hasta en el carnet de identidad Y es verdaderamente chulo Ver cómo la acción Se va moviendo Y sobre todo para mí Cómo la banda sonora Va acompasando la película Continuamente Qué bien que está eso Si la banda sonora Tenía que ser fuerte Para poder darle Un buen acompañamiento A las escenas Que también son fuertes Entonces Para todos los que seamos Como amantes De una buena batería O una buena guitarra eléctrica Pues ya con solamente eso Nos tienen ahí enganchados Y es un buen acompañamiento Es que el tema De un chabón Que pueda resultar corrupto Y tiene hijos Que se portan mal Y que necesita Que la imagen de los hijos No se venga abajo Puede ser No sé Ha dado paradramas Desde los años noventas O más atrás Y seguirá dando Paradramas y películas Lo que la imaginación Del guionista Pueda gestionar Que eso Lo maravilloso De las producciones coreanas Como un tema Que lo han trabajado Ochocientas mil veces Puede darse nuevamente Para una producción Y resulte Atractiva Porque resulta También novedoso También el sentido De cómo Por ejemplo La escena Del tipo muerto Lo tenían En una cabina De agua Ahí para mantener El cadáver Y estaban moviendo El cadáver Porque la primera escena Se les vino abajo Para montar Y poder culpar A esta chica Que es una nadie En la sociedad Necesitaban culparla A ella Y poder despejar Toda duda Respecto de la hija Del chavol Que se porta mal Le sale mal Esa primera escena Y como cogen Todos los elementos Como el trasteo Más normal del mundo Y mueven un cadáver Para otro sitio Para poderlo otra vez Como acondicionar O sea La caja Era de un electrodoméstico Que ahorita se me fue Ah de Whirlpool Una caja larga De un electrodoméstico Y yo decía Oiga que genialidad De como se le ocurre A alguien que pueda mover Algo así En la caja De un electrodoméstico Pues si tienen toda la razón No siempre los muertos Se van a mover en maletas Como nos han acostumbrado En muchas producciones Sino siempre hay como esa novedad De como hay gente Que puede trabajar Y hacer eso Así como hay gente Que limpia las escenas Del crimen Pero trabajan como A favor no Sino en Llave con el Estado Con la policía También lo hay Quien trabaja Desde el lado oscuro Y sí Limpia las escenas Del crimen Pero también pueden Montar una escena Del crimen Y pueden Más o menos O sea A mí eso De dormir a alguien En su propia casa Y sacar de ahí Todo lo que le implique Una identificación Huellas ADN Fotografías O sea Montar una cosa Que no haya Así te encuentres Con un buen policía O de pronto Un buen fiscal No haya Un buen abogado Defensor No haya forma Como de Que se venga Todo eso abajo Porque son demasiadas Demasiadas Las pruebas Que estarían En tu contra Entonces Es que esa genialidad De como los bienistas Pueden También mover Lo que conocemos Como lo más normal Del mundo Las investigaciones policíacas Y ponerlo de esa forma Y al mismo tiempo Mezclarlo con acción Y mezclarlo con comedia Y mezclarlo con drama Eso es lo que hace Atractiva a las historias Podernos mover en todo Bien movido Sí Porque además Es como pensar Y yo me lo planteo Muchísimas veces La falta de escrúpulos Que hay que tener A mí lo que más me gusta De los guionistas Es ¿Cómo se te ha ocurrido eso Criatura? Es decir Tú estás en tu casa Estás pensando Lo que tú dices En un proceso policial O en un proceso judicial Y es como Que tu cabeza Se va A sota caballo y rey Que es lo que tú conoces O Las secuencias O las cosas Que te han podido ocurrir A ti Dentro de De ese ámbito Pero es que esta gente Se plantea Se plantea Metálogos Que no son nada Y ahora Y ahora Y ahora Aunque lo reconoces Te siguen sorprendiendo Porque te permiten Por lo que tú siempre dices ¿No? Ese estudio de matices De comportamientos Entre los personajes El hacerle un poquito Es de Italian Job Sino al contrario Es una película Que tiene los giros Suficientes Es para mantenerte atento Entonces no te cansa Con la primera Primerísima parte De ser una película Muy de acción Muy hollywoodesca De un comando de élite No te cansa Con ser una película De cárcel Con demasiada violencia Con que al protagonista Siempre le estén cascando Cascando, cascando Y tratando de defenderse Pero tampoco te cansa Con una película Demasiado dramática En la que él esté derrotado Todo el tiempo llorando O esté perdiendo siempre Como que va más grande Y va siendo como Como que está muy arriba Va bajando Va subiendo Como que pasa por todos Los estados El protagonista Y al mismo tiempo Se van sumando Las capacidades Y las inteligencias De lo que pueden hacer Los demás Y eso me gusta Porque puede que El personaje de Jishan Wook Sea un personaje Que sea muy metódico Y muy de planeación Y muy de ejecución Dentro de un grupo Él tiene la facilidad De ser el líder Y de tomar decisiones Pero ¿Qué sería de eso Si no tuviese una chica Experta en sistemas Que pudiera entrar Al sistema De ese abogado Y robar la información Y saber cómo Se ha gestionado Todas estas montadas Decenas de crimen O también De la ayuda Que presta el dron La ayuda tecnológica O si pueden cambiar Un carro Y moverlo Porque pues no Cualquiera va a sacar Un motor Por un BMW Y ponerse A un carro Chiquitico Uno si no sabe Pues no va a poder Soportar la fuerza Entonces Las capacidades Y los ingenios De todos Se van uniendo Y eso es lo que es maravilloso Porque es al estilo De los magníficos Donde todos tenían Algo que aportaba De tal forma Al grupo Que lograba sacar Una misión Que parecía Casi imposible Y las sacaban Adelante Con mucho ingenio Y es ese ingenio Lo que lo mantiene Uno ahí como expectante ¿Qué más se les va a ocurrir A ellos? ¿O qué más se les va a ocurrir Al villano Para Digámoslo así Derrotarlos ¿Qué otro Bajo la manga Tiene este hombre? ¿Qué otro punto De información tiene? ¿Qué más les puede hacer Para derrotarlos? ¿O a quién más Del poder Dentro de lo judicial O dentro de lo político Puede tener aliado Para volverlos a A ellos nada Y lo vemos Cuando la policía Prácticamente los tiene Cercados En un momento dado Tienen que correrse Y eso me gustó mucho De cómo Ponen todo en pantalla Grande Y al mismo tiempo Todo el país Tiene acceso a la información Y ya Se sintieron derrotados Porque se dan cuenta Del poder de la información Y lo hemos visto En otras producciones Como el chisme Una de dos O ayuda a elevar a alguien O ayuda a tumbar a alguien Y eso pasa En cualquier película O como en cualquier realidad También Pero esto va ahora Con el movimiento De las redes sociales Y la tecnología Entonces Como ayudarse De todos los elementos Para darle Esa fuerza a la historia Que aunque Como lo has comentado No tiene los guiones Más profundos del mundo Pero sí lo mantiene A uno enganchado Y Y lo mantiene Uno como constantemente Cuestionando Todo lo que nos va presentando Todos los temas Que están ahí presentándose Claro Aquí es justo Cuando entra en juego Como están diciendo Por el chat Esa parte restante Del equipo O sea Que es una genialidad Absoluta Cómo se introducen Esos personajes Y volvemos A hablar de nuevo De que cada miembro Del equipo De su padre Y de su madre O sea Es que esta gente Tiene su propio canal De Twitch Vamos a ponerlo así Y se dedican a dar Unas noticias Un entretenimiento Un poco distinto Al que nosotras Damos aquí Yo a dárselo un poco Pero Es cierto Comenzando por Por la vestimenta Ya esconde Hay bastante Y por la disposición Que esa chica Es mucho más Dicharachera Que nosotras Totalmente Increíble Cómo se juega Con ese contraste Y también Y el golpe Y el golpe Que se le da Un bofetón tremendo A los medios A los medios oficiales Con la información No oficial Aquí ahora mismo Nos encontramos en Twitch Que es un medio De información Pero de no carácter oficial Aquí mucha gente Da noticias Se habla O se generan Programas de contenido Como el que tenemos Nosotros por ejemplo Pero esto no es Un Antena 3 Esto no es un La 1 No es la 6ta Si estamos aquí en España O una cadena nacional O privada potente Como la Fox O la BBC No estamos hablando De algo así Y ese golpe De que Un medio pequeñito Independiente Puede brindar Una información De calidad Real Contrastada Y cuando no lo está Haciendo el medio Oficial Es un golpe Muy serio Que se da ya Al cierre de la película Y como tú bien Dices además Llevándolo A una forma Muy globalizada Porque al final A mí no se Se me antoja Verdad que en España Voy a tener las pantallas Así por Madrid Pero en cambio No me extraña No me extraña En absoluto Verlo en Seúl Es que me faltaría Si no estuviesen ahí Entonces es muy interesante Ver como la película Cierra Con un culmen Tremendo Pero con un culmen También previo A una escena De videojuego Totalmente Como hiciera Al principio Como comenzase La película A que cuando se cambia Por completo la luz Y nos vamos A esa oscuridad Con esa luz azul Con ese arroz Volando Porque Es arroz volando Hacia el resto De personajes Es bastante interesante Ver como se llega A ese matiz En el centro De la ciudad Con todos los coches De policía Con todos los sistemas De emergencia Y una señora Con un micrófono Un vestido Demasiado corto Para dar las noticias No se supondría Diciendo verdades Como puño Entonces Es curioso Sí Poniendo a relucir A todos No solamente Al papá De la loca Que ya mataba Al novio En una pelea Sino a muchos Otros personajes Que por lo que Se muestra Pues uno puede apreciar Que son Gente importante Gente que maneja El poder En el país Y que han utilizado Los servicios De este abogado Para tapar Muchas cosas Entonces esos Caebols Que supuestamente Van a heredar Las grandes empresas Que mantienen La economía a flote O van a heredar Puestos en la fiscalía Van a ser jueces Incluso pueden llegar A ser presidentes Y teniendo como Esa manipulación De la verdad Pues uno de público Que es un ladrillo Más en la pared Más o menos Va a estar como Engañado por toda Esta gente Entonces es como Es como crítica Dentro de una película Que se catalogaría Muy fácilmente O muy a primer aviso Como una película De acción Es una crítica Bastante fuerte A varios puntos De la sociedad A cómo es La manipulación La corrupción El poder Que gestiona El dinero Más o menos Puedes lograr Cualquier cosa De cómo alguien Que es débil O pobre O inocente Puede quedar metido Y lo que dicen siempre Las causales También están llenas De gente inocente Como hay gente culpable También hay gente inocente Por eso Porque no tienen La facultad Ni económica Ni intelectual De poder Pelear contra Un sistema judicial Entonces es como que Si uno Como decía Se deja llevar Por la historia Puede darse cuenta Todas las críticas Que hacen Dentro de la película Y creo que Eso es algo Que Yishamu Como que Gestiona Cuando escoge Un proyecto Porque siempre Hay algo De crítica Dentro de sus producciones Puede ser la comedia Más romanticona Pero también puede ser La película De más acción Pero siempre va a haber Como algo Algo ahí Dentro de la producción Que se está Como sacando A relucir Y si uno Lo ve Como más a contraluz Puede entender De qué se está Como manejando El tema Cuál es el tema Como de fondo Lo vemos En todas sus producciones A mí me gusta muchísimo If you wish upon me Me ha gustado mucho Por todo lo que trata Por lo mucho que se moja Pero lo hemos visto Incluso en Backstreet Rookie Es decir En una pura comedia Hay Uno de los personajes Que Que es totalmente Escarneado A nivel social Que es abandonado Porque no es Surcoreano Y ese personaje Está ahí Él es amigo De ese personaje Es decir Que no solamente El proyecto A nivel personal Él Dentro de lo que sería El personaje Habla de lo que es Intentar vivir La vida Que tanto se anhela O se desea O te hacen creer Que deseas En Corea del Sur Y como eso Otros muchos contenidos Que ha generado Pero desde luego Fabricar el City Es muchísimo Muchísimo más Que solo una película De acción Y no hay No hay que buscarle Las vueltas Mucho para poder verlo Es decir Con tener los ojos Un pelín abiertos Da mucha Mucha conversación El género Que nos ofrecen Es acción Es un crimen Pero hay mucho más Todavía Que solo eso Y hay escenas Muy potentes Muy muy potentes Y muy tristes Como son la de la madre Por ejemplo Lloviéndole En esa No en esa huelga Por así decirlo En esa manifestación De solo ella Contra el mundo entero Lloviendo Siendo totalmente Olvidada Y machacada Socialmente O la escena De la joven A la que culpan Que su propia madre Le regaña Y la insulta Por no darle Más dinero Aún a su hermano A pesar de lo que Le supone A esa chica El construir ¿No? Lo poco que tiene A nivel social Es decir Que es que Continuamente Te está dando palo Esta película Todo el rato Y lo hace O con un punto cómico O con un punto muy dramático Incluso desde la acción Está verdaderamente Bien construida Sí, es que incluso Cuando tiene esta película Death Bell Que es del 2010 La segunda parte Es una película De terror Las dos Las dos partes Van de lo mismo Un grupo Elite De un colegio De prestigio Son escogidos Para recibir En vacaciones Unas clases particulares Se quedan solos En el colegio Con algunos profesores Son colegios Con dormitorios Y van muriendo Uno detrás De otros estudiantes Así que tienen que Resolver una serie De situaciones escolares Como decidir Problemas matemáticos U otras cosas Para lograr salvarse Sin embargo Cuando vemos La película Va de la venganza De una persona Porque se cometió Un crimen Y nadie pagó Por ese crimen Y cuando comenzamos Como a destazar Un poco Por lo menos En la que le correspondió A él Que es la segunda parte Ahí vemos bullying Vemos abuso Vemos acoso Vemos Todo esto Que se maneja Dentro del sistema escolar No vemos La corrupción De los profesores De cómo se gestionan Más a favor De los chicos Que son de padres ricos O no De los chicos becados Que no le ponen cuidado De pronto A si alguno De sus alumnos Tiene algún problema En casa La depresión El hacinamiento El hacinamiento No haciendo la reclusión En un sitio De salud mental Por eso Él me decía Que después de haber Como repasado Un poco Los trabajos De él Me puedo dar cuenta Que tiene como Un trasfondo Alguien puede decir Es que Bastrid Ruki Es una simple comedia Aparte Me gustó mucho Porque me presentaron Cómo se manejaban Los minimarkets En Corea Que es algo tan Popular Y que los vemos Siempre 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 presente Y saber Cómo se debe hacer Un suministro Un encargo Cómo se surten La caja Todo eso me parecía Maravilloso A mí todo lo que Me pueda generar Como información De un sitio Que no conozco Me parece un encanto Pero también Estamos viendo La situación De él Como un hombre Que ha trabajado En una gran empresa Pero de un momento A otro Tiene que tomar Una decisión Y pasa a manejar Un market Que para cualquiera Puede ser Manejar una tienda De barro Que puede ser Pero para él Es un sueño Y quiere sacarlo Adelante Y hacerlo bien O el pronto El sueño De la chica Que no es solamente Estar al lado De él Porque es el hombre Que le gusta Sino de también Poder tener un futuro O el sueño De la hermanita Que quiere ser Un idol Que para cualquiera Puede ser un poco Superficial Pero pues si es su sueño ¿Por qué no respetarlo? Y de todo lo que Esa hermanita Puede sufrir O padecer Para llegar a cumplir Ese sueño Que también hemos visto Ese tipo de acosos Que pueden tener Las personas En esa industria Entonces creo que Cuando uno ya mira Con lupa O con detalle Los trabajos Que él ha hecho Yo la verdad Quiero verlo más Y me gusta Porque es un actor Que se atreve Entonces no se encasilló En la acción Porque como me fue bien En la acción Y pegué el disparo Con caos Ah pues yo ¿De qué me preocupo? Yo sigo haciendo Personajes de acción Sean drama En película Y aquí sé que tengo Mi fanaticada Y el respaldo De ahí para adelante Tengo éxito No O sea Él puede llevar Un musical a la televisión Y lo sacó bien Que no es fácil Como ya lo habíamos comentado Puede llevar un drama Puede llevar una comedia romántica A mí me gustan Los actores Y las actrices Que se atreven Que se salen Como de esa zona De confort Y nos pueden Mostrar diferentes Tipos de personajes Puede que guste más O guste menos Pero que se atreven Que en algún momento Cuando uno ve su currículo Puede decir Ah pero es que Él o ella hizo esto Esto y esto Y no como hemos hablado De otros O de otras De que Ah pero es que Siempre me está mostrando Lo mismo Y se me vuelve Un poco agotador Que prefiero Que tengan cinco producciones Muy diferentes Entre ellas Sino que tengan 85 En las que todas Más o menos Es lo mismo Y bueno Por favor Cuando llega el 2023 La segunda mitad Del 2023 La primera nos asaltamos No me hace falta La primera parte Del 2023 Yo no la necesito Por favor Dame la segunda Que Disney Disney Nos va a traer A Ichan Guk Haciendo de policía Y nos va a traer A Wee Ha-Yoon Haciendo de criminal O sea ¿Se puede hacer Más perfecto un drama? No se puede Por favor Queremos ver ya The Worst Evil Queremos verlo ya La señora no sé Quién es ahora mismo Y tampoco me da Un poco igual La buscamos A ver quién es Necesitamos ver Dice que Se llama Lynn Semi Pero ella está mujer Ah En True Beauty Ah Es hermana de True Beauty Oh Wonder What It Is Fine No me lo puedo creer A ver Míralo Es la hermana Yo creo No me sale Ay Es la hermana De True Beauty La única que me gustó De todo True Beauty Excelente Muy bien True Beauty Ah sí Y la única que nos gustó De True Beauty Fue ella Claro Me encanta Excelente Pues nada The Worst Evil Apuntárselo Familia Ah A mediados del 2023 Ay sí Ella me gusta Cómo actúa La verdad Acá en esta De De Ahora se me olvidó De Fabricate City La que es secretaria Del abogado Es una muy buena actriz Y trabajó con él En un segmento Pequeñito En The Bros Ella Esa película También la recomiendo Puede que el segmento Es muy pequeñito Pero la película En sí Es una comedia Bastante interesante Que está por ahí En Netflix Y ese personaje A mí también me gustó Son como unos 5 o 6 minuticos Que sale Pero es bonito verlo Además Que es muy bonito Verlo con ese traje Tradicional Para los hombres En esa época Como de antes Me gusta Me gusta Me gusta Esa película También Y trabajó con ella En ese segmento Muy chiquito Pero ella es una Es una actriz Que para comedia Lo hace Bastante bien Ella ya Ya sé sé quién Es que al verlo La fotografía No lo sabía Pero está comentando For Me Fly De verlo De malo De Terry Y sí Lo hemos visto De malo Allí Changú Que este año Si te vas a decir Hard Hit Hard Hit Que es la que está Basada en la peli española Hard Hit Ahí hace de malo Sí Lo que pasa Es que Mucha gente dice Pero es que es un cameo Es un cameo No, no es un cameo Lo que pasa Es que el personaje De él Es una voz en off ¿No? Todo el tiempo Está acompañando Al protagonista Porque es el que le gestiona Lo malo Que le pueda pasar Al otro protagonista Pero para nada Es un cameo Cameo el que hacen De bros Porque es que Si son 5 o 6 minuticos Pero Ji Changú Tiene una Una presencia importante Y la verdad Ay no Pues pobrecito Es que eso Es donde los que Al comienzo Y después dice Como que Pero por qué La gente está mal Por eso es que La gente hace lo que hace Porque se portan mal Con la gente buena Y los vuelven mal Es una película También muy recomendable Es una película Que tiene unas escenas Creo que se graba En Busan Entonces Unas escenas De persecución Unas escenas De fuga Son muy muy buenas Otro tipo De personaje Muy diferente De él Es que es eso Que él registra Muchas cosas Muy diferentes Puede salir Dos minuticos Pero tiene un puntazo Interesante Hay que verlo Hay que verlo Sí Esa peli Joana Nos preguntaba Yuki Por el nombre De la peli Que estabas comentando Que sale Chango que haciendo El segmento Con la actriz De The Wars Evil Ah ya se notó De Bross De Bross Lo sabéis Exactamente Ahí lo tenéis Así que Total y absolutamente Hard hit Si no habéis visto La versión española A ver si me acuerdo Ahora del nombre De la película Y salió hace ya tiempo No es retribución ¿Cómo se llamaba Esa película? A ver si se acuerda Jaime por el chat Y nos lo dice El desconocido Es la película En español Increíble Es de Donny de la Torre Y sale Luis Tosal Y sale Javier Gutiérrez Es decir que La creme de la creme española Hay que verla De hecho Os recomiendo Que antes de que veáis Hard hit Os deis el gusto Si no habéis visto El desconocido De ver el desconocido Que está en HBO Y la podéis ver ahí Es del 2015 Merece la pena Total y absolutamente Es que es un peliculón Me gustó muchísimo Cuando la vi Hay en sitios oscuros Yo la había visto Incluso antes De ir a cine A verla Ya está por ahí En nuestras páginas Que nos colaboran Cuando no las encontramos En plataforma Que ya está por ahí Disponible Y tiene buena resolución Para que la puedan ver Como lo ultimito Lo ultimito De Yi Chan-Wook Y acuérdense Que también por ahí Aparece en Seven First Kids Ese drama De ocho minutos Cada capítulo Del que siempre Todo el mundo habla Porque aparecen Los grandes Los más Los más bonitos Sino Unos como Tantos de los nombrados Mejor dicho Ya ahí está Como para todos los gustos Es así Pocos minutos Se nos hacen Se nos hacen Pocos minutos La verdad En esa serie Se nos hacen Pocos minutos Todo Pero la verdad Es que Yi Chan-Wook Va a seguir realizando cosas Ya tiene cositas Para el 2023 Esta de Hard Hit A ver si tenemos Algo de suerte Y aparece en pantalla Al final en el 2023 Pero si no Como dice Johanna Pues nos apañamos Y si no Pues vemos el desconocido Made in Spain Total y absolutamente Una maravilla Que te deja en tensión Que te deja en tensión Continuamente Así que es bastante curioso Ver como ya Corea del Sur También tira De esos remakes Y de Y de esas películas De calidad De las que ellos ven Que pueden sacar Un poquito más Y yo tengo mucho interés Por ver Hard Hit Por ver Qué extra Tiene O qué toque O qué giro Distinto De los españoles A los surcoreanos Vemos Me parece bastante Bastante interesante El matiz Por ver si hay matiz O si realmente Sencillamente se queda En algo como decía Johanna Alguien bueno Al que puteas demasiado Y se acaba cansando Que ocurre Todos los días del año Así que Fabricare City Verla por sexta vez Por octava Las veces que sea necesario Y además Tenemos oportunidad De verla en plataforma bien Relativamente accesible Porque con el Prime Se puede ver muy bien Así que aprovechad Para verla Y si no Pues os ponéis La de la semana que viene Que Es Seul Vibe Que también está en Netflix Y si no Love in Contract Que me quedan dos por ver Y lo voy a ver También A mí me quedan dos capitulitos Nomás por ver De ese drama Que me ha estado gustando Muchísimo Muchísimo Espero el cierre Pero yo la he pasado Muy bien con ese drama Y Seul Vibe Pues no A Giovanni tampoco No me genera Ningún esfuerzo Me las puedo repetir Todas las veces que sea Lo que haga Si sea una propaganda De chicles Lo doy con gusto Entonces Los deberes Para la otra semana Ya Sin problema Esas están súper hechas Pues si la tienes pendiente Te la tienes que poner Ya Por favor Es adictiva totalmente Ya está terminada Terminó el día 10 de noviembre Así que os podéis pegar Un maratón yuki Ojalá ser vosotras O sea Ahora mismo tengo envidia De haberla visto En emisión Me reservé Los dos últimos capítulos Pegándolos Para el programa Para poder tener Algo así más fresquito Pero creo que no me voy a aguantar Creo que no me voy a aguantar Ya Y sí Mucha gente Ha escuchado de todo Pues yo se lo digo Me he escuchado de todo A uno lo desinfló Desde el cuarto capítulo Y yo ¿Ah? Me lo di en un momento ¿No? Era cuando más emocionada estaba Entonces no Para nada Ahí me va a pensar Ya voy en el 14 Y sigo maravillada Sigo entretenida Con el drama No sé Ha tenido Merece la pena Merece la pena Así que poner hola Descansar un poquito ahora Y poner hola Poner hola de maratón Por favor Es que no hay otra forma De ponérsela En verdad Si yo hubiese podido Verla todo de golpe Lo hubiese evitado todo de golpe Así que nada A calentar motores Muchísimas gracias Por estar ahí Que paséis Buen fin de semana Y os esperamos El lunes Si está Jaime Con una cervecita con Y si no Pues el martes nosotros Directamente con Los Fincontract Que descanséis Año 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 Gracias por ver el video.